el bote en lugar del bote línea de mano con la cañita amigos está picando aquí otra vez en el río de nueva cuenta miren la cañita a ver que trae por ahí algunos jalones muy buenos jalones que se dan clava mucho es un bagrecito bueno mira mira donde quiera andan brincando oh está chulo tremendo bagre está muy bueno miren ahí está pues miren amigos desde aquí estoy pescando este lugarcito aquí de estos juncos estoy lanzando la cañita hacia allá aquí aparte del río están saliendo buenos peces iguales tilapias y unos bagrecitos vamos a seguir intentando ver que más sale aquí en este río es una chulada una chulada de río miren amigos esto es lo que estoy usando el día de hoy anzuelitos con lombrecitas de tierra dos anzuelitos sin plomada ni nada así nada más estoy lanzando aquí en el río vamos a ver voy con otro lancecito a ver que a ver que sale ahí está tengo esa y esta otra cañita también vamos a dejar esa ya amigos está picando en la cañita blanca está picando a ver que trae déjenme ver a ver que extrae algo extrae algo voy a picar así así miren una buena tilapia muy buena ah si miren una tilapia chulada miren aquí en el río ahí está amigos parece que está picando en esta cañita miren se está llevando el hilo miren vamos a ver a ver si pico parece que si a ver que si trae algo así una tilapia o si una buena tilapia miren está pesada bastante pesada miren otra tilapia una más ahí está amigos está picando esta cañita bastante fuerte miren bastante fuerte está picando esta cañita está picando esta cañita a ver que trae se peña bastante oh si es un bagre tremendo miren es un bagre son tremendo miren chulada miren que chulada bagresón aquí en el río chulada miren tremendo bagresote ahí está ahí está miren 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 ahí está la lombriz con la que se agarró miren tremendo bagre ahí está amigos está picando otra vez en esta cañita una mojarrita una tilapia chica una tilapia miren pero esta chica te la vamos a regresar al río miren ahí está se fue miren amigos aquí se está jaloneando esta cañita me parece que trae algo se trae algo está pesado está pesado amigos muy pesado un bagre un tremendo bagre un tremendo bagre otro tremendo bagre miren otro tremendo bagre chulada miren 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 que bagre son otro bagre son tremendo mucho muy bueno este miren otro más miren que chulada miren chulada de bagre de bagresote miren con nombrecitas nombre es viva y anzuelitos del 1 diagonal 0 ahí se ve miren está el tremendo bagre ahí está miren otro más y quitarle el anzuelito viene bien agarrado ahí está ahí está miren que chulada otro más miren está picando otra vez en esta caña miren están picando bastante fuerte bastante fuerte miren otro tremendo bagre miren otro tremendo bagre es que se va a enredar con esta otra caña se enredó miren 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 ahí está es que se enredó con la otra caña tengo las dos puestas y la otra se se enredó poquito aquí anda el hilo si lo puedo desenredar me quito el anzuelo y ahorita se desenreda ahí está miren otro bagre miren otro más miren preciosos bagres que están saliendo ahorita aquí en la tarde chulada miren puro bagrecito bueno ahí está uno más bueno amigos el churi trae otra por ahí con línea de mano el día de hora a ver cómo se porta qué está cómo está churi mira allá va a saltar ahorita en un descuido mira si Dios anda bien arriba está buena ahí viene pero creo que eso del camino se viene muy quitada de la pena mira ahí viene ahí viene ahí viene ahí está está buena está chula está ferrona no se deja no quiere posar para la foto no quiere a ver ahí está ahí miren miren qué chulada de mojarra tilapia y miren la chulada de río donde estamos este pescando el día de hora muy bonito muy bonito lugar está picando otra vez amigos está chiquita tiene pochita son buenos tirones pero está más o menos no está muy grande está medianona ahí está está picando otra vez miren la cañita está picando bastante bastante bien así una buena mojarra una mojarra tilapia miren ahí está una tilapia otra más miren amigos es el lugarcito por donde andamos pescando miren es una chulada todo esto está muy bonito y aquí está el río miren aquí está el río donde estamos pescando estamos pescando el día de hora una chulada muy bonito muy bonito lugar miren ya llevamos bastantes pescados tilapias y algunos bagrecitos ahorita se los enseño por ahí hay muchas flores por aquí en el río también muy bonito miren la chulada bonitas flores aquí está el río miren una chulada aquí es donde estamos pescando el día de hora vemos que ya se está haciendo tarde ya es hora de partir pero miren el camino como está está bastante complicado miren aquí hay que pasar no hay camino casi tiene que hacer un camino entre entre la hierba miren amigos esta es la pesca del día de hora como estuvo Chori la pesca perrona era bagres tilapias miren 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 hemos tratado de sacar una carpa de aquí pero no no han querido salir las carpas pero al rato si Dios quiere hemos sacado puras mojarritas bluegill y este bagres y tilapias pero miren nomás la chulada de tilapionas puras tilapias seleccionadas y los bagres miren aquí en este chulada de río ahí está amigos una pesca más miren miren que bonito tendedero a ver como se ve ese tendedero ahí está amigas para que nos sigan apoyando en pesca y fritangas con chuy de pesca y fritangas con chuy ahí está ya tenía todos estos saluditos en el celular entonces los acabo de apuntar no se los mande allá en el río donde andaba pescando porque no los traía pero ya los acabo de sacar y de todas maneras se los voy a mandar en este video estos saluditos para Eber Marquez Ana Lilia Pérez Juan González Teodoro Panduro de Calitán Jalisco por ahí muchas gracias amigo que quiere mandar por ahí un apoyito muchas gracias te lo agradezco mucho de todo corazón para Valentín Hernández de Pinix para Juan González El Pato para Tecnodont City saludazo amiga Alfredo por ahí de San Luis Potosís salud muy especial también para ti para Sebas Pato y Pablo de Guanajuato para familia Medrano El Cama y su hijo Manuel de San Luis Potosís para Leonardo Morales Isabel Enrique es de parte de su esposo Juan familia Galván Mireles de Matamoros por ahí para el almuerzo a los Tural el almuerzo a los Tural que bueno Delvis de la Cruz y su amigo José Luis Tavares de República Dominicana el Dani de León el Marcos alias el motor de los Casa Locos Sergio Monroy de Miami Florida Jairo y Eduardo Alfaro por ahí para Candelito alias el del sombrerito Jorge Pancho y todos los de Pesca Deportiva Salvador Hernández del Salvador Fausto Sánchez salud para amigazo Fausto Sánchez amigazo para Guillermo Olvera de Arrington Texas para William Panameño de El Salvador y por ahí saludos para Sebastián Herrera que quiere un grito del Chori luego te lo mando amigo y por ahí este quiere un bagrecito José Acevedo mira en este en este video son varios bagres te dedico esta ensartita de bagres también va dedicada para ti amigo José Acevedo y por ahí estas tilapias esta ensarta de tilapias también va dedicada para Efraín Salinas Julio César Fernández Sandra de Puerto Rico que quiere con línea de mano también por ahí el Chori sacó una con línea de mano pero vamos a ir sacamos unas más grandecitas para Sandra esposa de Ramón saludos especiales para el amigazo Ramón de Puerto Rico y toda su familia sus hijas y su esposa y este quiero una carpa el amigo José Rodríguez desde Tampa, Florida no han querido salir las carpas amigo pero en cuanto salgan te las vamos a dedicar con mucho gusto también tengo saludos para Juan Ángel Castillo Ariana de Puerto Rico que quiere un grito del Chori y un tarrayazo con gusto se los vamos a mandar en el próximo video claro que sí vamos a tratar de hacer la lucha y tengo una fritanguita por ahí para Orfenal, Vargas, Gabino quiere un bagrecito Sofía y Bella Díaz les mando sus saluditos y luego les mando su fritanga también quiere unas choripapas para Guadalupe Hernández de Chaparra de Chaparral claro que sí también saluditos y con gusto vamos a mandar sus choripapas quiere una lomita para José Aguilar Mauricio Rodríguez Sandra con línea de mano de parte del Chori y para Tecno Don City claro que sí les vamos a mandar su lomita con línea de mano con todo gusto ahorita les mando su saludito nada más y por ahí también este quiere un gritito David Josué de la Cruz Josué les mando un saludito y con gusto ahorita luego les mandamos su grito vamos a hacer otro video y en este otro video van a venir todos sus saludos completos como deben amigos así de que estén pendientes mira amigos la pesca del día de hora mira arriba de miren todos los bagresitos que salieron uno dos tres cuatro cinco seis bagresitos amigos miren seis bagres y una ensarta de tilapias miren una tilapia buena perrona tan perronas estas da Chori perrononas ya nomás miren el sartota que salió aquí en el río y por ahí pues este es otro día más de pesca miren estilapionas vean el tamaño que tienen miren están pasaditas de aquilo y los bagres también están muy buenos la pesca del día de hora otro otro día más de pesca miren amigos por ahí tengo saluditos para pueblo matlapense san luis potosís y para manuela medina domínguez y por ahí este eric reyes quiere un bagre pues mira amigo aquí tengo bastantes bagres ahí está y por ahí José Sánchez quiere una lovinita amigo no salieron lovinitas pero te voy a dedicar a esta en sarta amiga esta en sarta de bagres y de tilapias ahí está y este por ahí quieren quieren una tilapia miren una tilapia para Abel Carrillo que cumple el 17 de octubre y celebrar los primeros 56 de Colima para trabajo y pesca Rodríguez pues miren amigos no les voy a dedicar una tilapia les voy a dedicar una ensarta miren son muchas con todos los bagres miren ahí está todas estas que están aquí ahí está y este tengo por ahí unos saluditos para la familia Hernández para de Francisco Villa para Planta Veracruz para Noé Ramírez Víctor Domínguez Rolando de León con cumpleaños el 23 de octubre de Dallas Texas pues felicitaciones para Cristian Peralta Eddie Cruz López Chuy Aguilar Alberto Sarge Torres y Richie Boy quieren un atarrayazo no estoy inventando la atarraya pero cuando viente la atarraya con gusto les mando un atarrayazo ahorita les mando los saluditos y tengo por ahí también unos saluditos para José Duendes Axel Simena Giselle Zuli Edbert Villalobos Zuli Vera Carlos Espinosa Del Charco de España Familia Valenciano Mares que quieren poner una fritanguita próximamente amigos vamos a hacer una fritanguita para dedicarle su fritanguita claro si con gusto más adelantito vamos a hacer una fritanguita con mucho gusto por ahí y pues nada amigos miren esta es la pesca del día de hora con anzuelito cañita lombrecitas de tierra que hicimos el chorillo aquí en el río esta chulada de río río más de Zacatecas vean la chulada de río pueden apreciar es una chulada y este la pesca que hicimos por aquí esta tardecita y pues nada amigos quiero seguirles por ahí agradeciendo a todos los que se están suscribiendo por ahí a mi canal pesca y fritangas por ahí con Chuy este el día de hora ya ha aumentado más por ahí hay más suscriptores amigos muchas gracias miren les voy a dedicar esta ensatita para todos los suscriptores para todos para todos esta pesca miren esta pesca de el día de hora bagres y tilapias se las dedico a todos va dedicada para todos y cada uno de ustedes que me están siguiendo en el canal amigos ahí está y pues nada amigos y que Dios los siga bendiciendo muchas gracias y hasta la próxima gracias ¡Gracias!